El curioso mensaje de Petro al presidente electo Donald Trump A Gustavo Petro le cayó probablemente el cielo en la cabeza cuando supo el pasado miércoles que el expresidente Donald Trump había ganado de nuevo y con un excelente margen la elección presidencial de Estados Unidos. Columna de Eduardo Mackenzie El dramaturgo Esquilo murió cuando le cayó una tortuga que volaba en las garras de un águila, como lo había profetizado el oráculo de Delos. Eso dice la leyenda. En lo de Petro no hubo muerto y tampoco profecía, pero el desespero del presidente colombiano sí fue evidente. El mensaje que le envió el 6 de noviembre a Donald Trump muestra ese estado psicológico. No fue un elogio ni una felicitación sincera. Fue una mueca de cocodrilo, una muestra de altanería y despecho. Con errores de sintaxis y ortografía Petro escribió en X. El pueblo estadounidense ha hablado y se le respeta. Felicitaciones a Trump por su triunfo. El diálogo norte-sur sigue vigente y la realidad del colapso climático hará que gire alrededor de su solución. La única manera de sellar las fronteras es con la prosperidad de los pueblos del sur y el fin de los bloqueos. La posibilidad progresista en Estados Unidos no podía prohibir el genocidio de Gaza. Lo que flota en ese texto de Petro es el decálogo del sur global, no las aspiraciones de Colombia. Allí aparece en filigrama las principales ambiciones del grupo en los BRICS, mediante los sintagmas diálogo norte-sur, colapso climático, fronteras, el fin de los bloqueos y el genocidio de Gaza. Solo le falta a Petro la gran transformación del mundo, la expresión preferida de Pekín. La nueva administración Trump tiene una prioridad y esta no es solo doméstica, como algunos quisieran, es internacional. Es combatir las metas del llamado sur global, esa nueva entidad que fabricó en todos estos años con ayuda de la nueva religión buquista y decresionista universitaria americana y con el apoyo eminente del Partido Demócrata americano, las palancas, como dicen en Pekín, para superar a Estados Unidos y sembrar en cada estado norteamericano el declive industrial, la migración masiva e ilegal, el odio, la miseria, la drogadicción, el desempleo y la inflación. Esos factores crearon un clima de polarización extrema y guerra civil larvada en Estados Unidos. Esa agenda monstruosa, piloteada por China y Rusia con sus acólitos de circunstancia, su África, India y Brasil creó en el caótico panorama americano internacional que conocemos. Esa perspectiva hay que derivarla, si Estados Unidos quiere volver a ser líder del mundo libre. La victoria indiscutible de Donald Trump hable de la posibilidad de una reorientación vigorosa en ese sentido y de una recuperación del papel central de la más fuerte democracia del mundo. Desgraciadamente el presidente colombiano Gustavo Petro no está en condiciones de inscribir a Colombia en la nueva dinámica. En su mensaje el 6 de noviembre, él insiste en su línea antisionista y antisemita a malchacar la impostura del genocidio en Gaza. Él pretende que el presidente Trump renuncie a su promesa de control de fronteras, que vuelva la política insensata de Barack Obama y Joe Biden de abandonar a Europa, Israel y América Latina a los peores excesos del narcocomunismo, de tratar de apaciguar el terror islamista en lugar de combatirlo, de negociar y pagarle a Irán para que no se dote de arma nuclear, lo que le permitió a Irán financiar el desarrollo de ejércitos criminales y de ocupación en el Líbano y Gaza, Hezbollah y Hamas, y de ignorar los avances rusos-chilos en el continente africano. Trump sabe que un repliegue americano para atender únicamente los problemas internos equivale a cometer un error estratégico. China trata de sembrar la división en los países de la OTAN y reforzar el frente antioccidental en los cinco continentes. En África, ese plan existe desde la llegada de Xi Jinping hace 12 años al poder. En septiembre pasado, China prometió a 53 países africanos 50 millardos de dólares durante la novena cumple China-África en Pekín. América Latina también está en la mira del pece chino. Ese sur global continúa y busca atrapar otros países. El intento de Putin incluir a Venezuela la lista de países asociados a los BRICS fracasó, por ahora, por firme veto de Brasil en era reciente cumple de Kazán. En este contexto, los problemas de Colombia son un reflejo del caos global. La opinión pública abobina las pretendidas reformas con las que Petro está estrangulando la vida en Colombia. Deterioró deliberadamente las excelentes relaciones de Colombia con Estados Unidos y con Israel para alinear caprichosamente el país con el sur global. Está en plena desorganización de las Fuerzas Armadas y de Policía. Obstaculiza la lucha contra la producción y tráfico de drogas con su línea de paz total. Desestimula la libre empresa, la ganadería y la agricultura. Destruye la industria petrolera y gasípera de Colombia. Desmantela el sistema de salud y los fondos de pensiones. viola la constitución a su antojo, sobre todo pisoteando las normas sobre la independencia, la justicia y la libertad de expresión y de prensa. ¿Cómo reaccionará ante esa catástrofe el nuevo gobierno del presidente Trump? ¿Se mostrará insensible y adoptará la línea Clinton-Obama de indiferencia maquillada en prudencia diplomática? Nada de eso es pensado insinuado por Petron en su mensaje. Solo le interesa a él los puntos claves de los Brinks, el diálogo norte-sur sigue vigente, etc. Trump no dramatiza la temática del cambio climático y defiende la producción de hidrocarburos. Petron, obstante, le saca la cantaleta del colapso climático. El lenguaje provocador de Petron en su mensaje a Trump tiene un objetivo. Mantener la distancia y la ruptura con Washington, lo que será bien visto por Moscú y Pekín. El presidente colombiano no amuestra de querer avanzar en el nuevo contexto. Es cierto, Trump nunca simpatizó con el esguerillero. La presa colombiana desempolva en estos días el ácido y propético comentario de Trump de 2020. Joe Biden es una marioneta de los castros chavistas, como el loco Bernie, A. O. Zane, Alexandria Ocasio-Cortez, figura en la lama izquierdista del Partido Demócrata Americano, y la amante de Castro, Karen Bass. Biden es apoyado por el socialista Gustavo Petro, un gran perdedor y ex líder guerrillera del M-19. Biden es débil en cuanto al socialismo y traicionar a Colombia. Y refiriéndose a los colombianos, Donald Trump concluyó, siempre estaré con nuestros amigos colombianos. El analista Michael Schiffer cree saber que la agenda de Trump no prioriza a Colombia y que solo habrá tensiones con Bogotá por el narcotráfico. Esperamos que el equipo del presidente Trump vea no el árbol sino el bosque, pues lo que está en juego es la estabilidad de todo continente.